Miércoles 15 de julio, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Rececho de Arruí y Muflón. Acompañaremos a un cazador andorrano que se desplaza hasta la región de Murcia para vivir un doble rececho. En primer lugar intentaremos abatir un macho montés tras una dura persecución. Remataremos el día recechando un arruí. En esta ocasión también habrá que esforzarse mucho ya que los animales se ubican en las zonas más altas y duras del cazadero. Todos los detalles aquí, en Cazavisión.